Si no quieren terminar los dos en una zanja, van a hacer lo que yo les diga. ¡Alto ahí, policía! Es toda una confusión, no disparen. Yo soy solo una víctima. ¿Solange? 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 ¡Me puta madre! Vas a ir a mi oficina y en el escritorio hay una agenda con el número de Mancini. Lo vas a llamar y le vas a dejar este mensaje. Fue Solange la que robó las cintas del sistema de cámaras. Solange es el cerebro de todo esto. Y yo, fui su víctima. Hasta me mandó a extorsionar a Lucas. Solange no está muerta. Está en coma. O sea que en cualquier momento podría despertarse y venir a declarar. Eugenie Salvatore. ¿A usted le interesa exponer las galerías y los salones de exposición más grandes de la Europa? ¿Y convertirse en un nuevo Pablo Picasso? ¿A usted le interesa exponer las galerías y los salones de la Europa? ¿A usted para usted? Pero no la detuviste, María Marta. Está mintiendo. Es obvio que el cerebro de la operación es ella, no la estúpida de Solange. A ver, vamos a ser claras. Solange no sabe ni siquiera preparar un café. Imaginate si va a planear un plan macabro. Yo te creo, Paloma, pero no tenemos pruebas para incriminarla. Es así. Y si Solange no despierta y declara, nos guste o no, Roxana García está libre. Pero no puede ser, está desgraciada libre y yo estoy acá adentro. A ver, María Marta, si todo apunta a Solange, ¿cómo puede ser que yo esté acá adentro? ¿Cómo es la cosa? El sistema es así, Paloma. Pero quedate tranquila que yo estoy encargándome de contratar el mejor abogado para que te saque cuanto antes de este lugar. Contá con eso, por favor. Vos sabés que estoy de tu lado. Mirá, tesorito, no te hagas la calmada conmigo, ¿eh? Porque yo soy la que estoy de este lado de la reja, no vos. ¿Y sabés qué? Con esos contactos que supuestamente tenés, yo ya tendría que estar afuera. Y vos y todo el puto Poder Judicial me tendría que estar pidiendo perdón de rodillas. Vos, el Papa y ese juez pedorro al que tanto tributo le rendís. Tranquilizate, Paloma. Escuchame. Ay, María Marta, me tenés los ovarios llenos con eso de... Ay, Paloma, tranquilizate, tranquilizate. Igual yo ya me ocupé de la situación. Antes de que vos y todos esos funcionarios pedorro se den cuenta de que yo soy libre, yo ya voy a estar gozando de mi derecho de libertad. ¿Qué hiciste, Paloma? Lo que debí haber dicho desde un principio, hablar con las personas correctas. Charlotte, escúte-moi. Quiero que organices una gira para la exposición de Eugenio Salvatore. Su obra debe verse en los mejores museos y galerías de la Europa. ¿Comprende, Boo? Bien, prepara la agenda de prensa y toda la difusión. Bien. Hola, Lucas. Acá estoy. Hola, profesora. ¿Trajiste las filmaciones? Acá está el paquete. Lo sacó Solange de la oficina. Eso le dije. Creo que no me creyeron. Por supuesto que te creyeron, Lucas. Yo les dije lo mismo. Si no, no estaríamos libres. Espero que Solange nunca se despierte, porque si habla estamos en el horno. ¿Y vos? ¿Pensás quedarte así, muy tranquilito? ¿Esperando que esa idiota se despierte y nos delate? ¿Qué? ¿Qué es el plan, profesora? ¿Qué es el plan, Lucas? Vos te vas a encargar de que Solange calle para siempre. ¿Me entendés? ¿Vas a ir al hospital? ¿Qué es el plan? Muy preocupado porque sos su amigo. Y no sé, le vas a desconectar una manguera. Porque si esa estúpida habla, vos y yo nos podríamos ir a la cárcel. Y no es lo que queremos. ¿O sí? ¿Le parece, profesora? No me parece. Estoy segura. Que no pase de esta noche. ¿De acuerdo? Son unos días, Viviana. No es para tanto. ¿Que no es para tanto? Mirá, papá. Esa manón podrá ser muy fina, muy entendida en obras de arte y no sé qué. ¿Pero hiciste estafa? Si se aprovecha de vos, te usa para llenarse de plata y te deja tirado por ahí en un país que no conoces. Mirá que sos exagerada, Viviana. Es la oportunidad de mi vida. Voy a triunfar como pintor. Me estoy yendo a Europa a montar una exposición, querido. Te tenés que alegrar, no que preocupar. Está bien. Tenés razón. A vos te pasa algo. A vos te pasa algo. Contame. Estoy preocupada por la galería. Paloma está presa. Y yo no entiendo nada. La galería se funde y yo me quedo sin trabajo. Cuando Paloma se entere, me va a matar. Viviana, quedate tranquila. Si todo sale como pienso, la plata no va a ser problema para nosotros. Ojalá. Paloma, querida. ¿Cómo estás? Mancini, por fin aparecés. ¿Me querés decir qué carajo estabas haciendo? No, Paloma. No lo pongamos así. Ya sabés cómo es mi vida. Estoy muy ocupado. Pero finalmente acá estoy. Bueno, Mancini, escuchame bien una cosa. Lo primero que vas a hacer es sacarme de acá. Y no me hagas ninguna de las tuyas. Porque te tengo agarrado de las pelotas. Así que vos das un paso en falso. Y yo te mando en cana. ¿Estamos? Eh, eh, bueno, tranquila. ¿Por qué tanta violencia? Mirá, Mancini, yo te conozco. Así que no me vengas con martes 13. Hacé una cosa. ¿Mové tus hilos? Porque yo tengo que salir de acá mañana a la mañana. Como sea. Ok, ok, Paloma. Mañana estás afuera. Nos vemos. Chau. Esperá. Que todavía no termine de darte órdenes. ¿Qué pasa, Paloma? No solamente me vas a tener que sacar de acá. Me vas a tener que devolver el amaporas. ¿Vos me lo das? Y yo no digo nada. ¿Estamos de acuerdo? Jean-Pierre, escuté con atención. Quiero que pongas en funcionamiento el operativo Paloma Batista. Tenemos que lograr que su galería caiga definitivamente en desgracia. Perfect. Adiós. Ahora te quiero ver, Palomita Batista. Vas a venir a rogar clemencia. El que ríe último ríe mejor. Amor. Amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.